Las siete personas masacradas en Tuxpan, Michoacán, eran miembros de una familia que por amenazas venían huyendo del Estado de México, según versiones del pariente que resultó ileso durante el ataque. Así lo expuso el alcalde Carlos Alberto Paredes Correa. En el acto fallecieron cuatro adultos y dos menores, al ser trasladados a los diferentes hospitales en Ciudad Hidalgo y en Morelia, fallecieron dos personas más, lo cual repudiamos, lo cual lamentamos. Hasta ayer se habían confirmado siete personas fallecidas, unas murieron durante el ataque y las otras en el trayecto a hospitales de Morelia. Tuxpenses es una familia que se asentó aquí en el municipio de Tuxpan, que viene del municipio de Lubianos, del Estado de México, donde ya confirmó un familiar de ellos, de los que salieron ilesos, que venían huyendo por amenazas también de muerte. La familia llegó a Tuxpan a mediados de este año, según el informe de alcalde Carlos Alberto Paredes. La declaración la dio uno de sus familiares y nos confirma que esta familia es proveniente del Estado de México y que había venido a refugiarse aquí al municipio. Por tal motivo, pues no por no ser del municipio de Tuxpan, no por ser familias tuxpenses, les brindamos el apoyo como si lo fuera en auxilio a las personas que salieron lesionadas. Tras el ataque, el municipio dijo que se estableció un cerco de seguridad para proteger a los heridos. En inmediato establecimos una ruta de protección a las familias y de auxilio, porque hubo lesionados que en inmediato, por medio de Protección Civil Municipal, se les brindó el auxilio. Las declaraciones de los sobrevivientes aportaron información sobre la situación que vive esta familia. El edil informó que desde el momento que conoció la agresión mantiene comunicación con las autoridades. Dimos parte en la noche al Ejército y también a la Policía Federal, al Ministerio Público y a la Policía Estatal. Tuve comunicación constante con el Secretario de Gobierno para solicitar el auxilio y establecer bases también en búsqueda de los responsables. A partir de este hecho, el gobierno de Tuxpan dijo que mantendrá un trabajo coordinado con el Ejército, Policía Federal y Policía Estatal para establecer el paradero de los responsables. Con información de Magdalena Alonso, Informa Cuasar TV.